Pasa que como es batidora manual yo no puedo de pronto ir haciendo otras cosas, pero no quiere decir que la receta no me vaya a salir, no. Obviamente cuando ya empezamos a tomar la pastelería como negocio nos es mucho más fácil tener una de pedestal, pero no quiere decir que las manuales no nos funcionen. Es más, son excelentes para hacer este parte del cremado y muchos procesos de pastelería en donde necesitamos batir por ejemplo pequeñas cantidades. Entonces miren, yo veo allí que ya se me va integrando esos ingredientes, ya esto se vuelve como una cremita y empieza a blanquear su color, empieza a tornarse mucho más pálido. Entonces allí incorporo aire con el movimiento y cuando ya lo veo bien bien integrado, entonces vamos a agregar el resto de los ingredientes.